A las 3 de la mañana Cuando más sube estar, verme Yo les canto culelele Pa' que conmigo echen un pie Si creen que me he olvidado Como les cantaba ayer Que de caloino de mente Y con rayo y otra vez Soy el negro caramén De mente calvo no quede Con perellos Bailan en los culelele Bailan en los culele Yo les canto a todos los barrios A la pastora de 23 Y desde hoy conmigo están Van a echar un pie ¡Oculele! ¡Oculele! A tablas del ¡Que vaya rigura! ¡Paná, maná, pulelele! ¡Suscríbete! 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 ¡Pobre de aquel! ¡A quien hierro mata mujeres! ¡Es un proverbio muy viejo! ¡Que ahora me pone a ganar! ¡Juega! Y que no haiga una inclinación por lo menos... ...buscando ese... ¡Siempre en el bien! ¡Mama! Aquí vengo otra vez con la luz de él Poderoso, suelto y pa'lante ¿Qué pensarás de mí? Si me diste parte ¿Quién eras tú en la vida? Antes de unirte a ver Pobre de aquel A quien hierro mata a mujeres Un proverbio muy viejo Y ahora se pone a valer ¿Qué recuerdas, mami, que me decías? Echa pa'lante, Carlito, echa pa'lante Porque mira, ya vendí las arepitas Y hago andes, y la que con tu A la partida de Ando A la tartina Ando Panaré, panaré, panaré 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 Panaré, 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 panaré, panaré Caminando, caminando, me llevan a todos. Ya tuvieron mi madre. Pobre de aquel, pobre de aquel, te puse a valer. ¿Sabes tú, Calito, que te digo una cosa que decías como...? Te puse a valer, ay, ya te puse a valer. Pobre de aquel, pobre de aquel, que pensara de mí en la vida. Que me puse a ir caminando, sanaré a Dios. Que me seguiré, sanaré a Dios. Por la calle de la vida, el olor, lelelelelele. Cantando, cantando sin meterme con nadie. ¡Eh! ¡Suelve! En el barrio Santa Elena, la salsa se alborotó. Y les traigo este sabor, de este rico guaguancón. Todas las pavas del barrio, ya lo quieren vacilar. Y les traigo este sabor, pa' ponerlas a gozar. ¡Qué rico, eh! ¡Eh! ¡Uh! Como lo bailan en Santa Elena. ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! Mira, guaguancón, yo te lo traigo pa' ti, morena. ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! Pa' ti, mi guaguancón, lo traigo así, mano. ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! Venga, para ti, yo te lo traigo, ¡qué rico! ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! ¡Eh! ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! ¡El duro rey! ¡Qué rico, eh, mi guaguancón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sonerito de los bravos, sonero yo soy, sonero soy, sonero soy, del barrio de los bravos yo vengo, ven a guarachar conmigo nada, sonero soy, sonero soy, contigo yo bailo la rumba, sonero soy, bailo la rumba caliente, contigo, contigo nerona del alma, sonero soy, sonero soy, sonero soy, sonero soy. ¡Vamos! 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 Aquí vengo ¡Suelto, para adelante! ¡Oh yeah! ¡Wii! ¡Wii! Mami linda te queja, oye, de que no te saco nunca Tú, tú te quejas, nena, de que no te llevo al cine Pero tú te quejas, nena, oye, que no te llevo a pasear Y sin embargo te olvidas, nena linda, que soy quien paga la casa Más vale paso que dure, mami, que trote, que canse, nena, te lo digo yo El gallo, el gallo se queda en el gallinero La gallina cloclo, la gallina no quiso, no, no Todos los días quisiera, aunque sea, aunque sea una peliquita mi gallo Lleva Cámbiamelo, cámbiamelo, la gallina con arroz No, 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 nada más Cámbiamelo, cámbiamelo Cámbiamelo, yo no quiero gallinita con arroz, no, no Cámbiamelo Yo te lo dije, calabén, oye, rai Cámbiamelo, no como gallina, no como gallina Cámbiamelo, que los domingos si le doy durísimo Cámbiamelo, cámbiamelo Cámbiamelo, cámbiamelo Cámbiamelo, me loco, no, nada más Cámbiamelo, cámbiamelo Cámbiamelo, cámbiamelo Cámbiámelo... Ven y ven y ven, que a la vez venezuela... Cámbiámelo... Cámbiámelo... Y cámbiaste el plato... Suena lejos... La gallina con arroz La gallina con arroz La gallina con arroz La gallina con arroz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.